El mecanismo de desclarecimiento histórico removió a sus investigadores para que ya no se va a poder investigar más sobre la guerra sucia hasta que se permite el acceso a esta información. Entonces, ¿qué está pasando ahí, señor presidente? Pues yo creo que hay mucha desinformación y hay mala fe. ¿De parte de quién? Sí, de parte de quienes manejan esto, porque sostienen. Ayer estaba lloviendo esto de la entrega de un diploma al exsecretario de la Defensa, fueron a dos, a tres, que al mismo tiempo se habían desempeñado como directores del Colegio Militar. Nada más que de eso no se dijo nada. Es Julio Hernández, ¿no? Igual que Carmen Aristegui, comunicadores Progres Buena Ondita, que nunca han estado con nosotros. Entonces, sin decir, en el marco en que se da la ceremonia, se lanzan todos, los que están en contra de nosotros, aún estos hipócritas, que aparentan que son de avanzada y que están a favor de la transformación. En el otro caso, hoy leo, en el Reforma, a pesar de que el presidente, lo mismo, les ha pedido a los mandos de la defensa que entreguen toda la información sobre la guerra sucia, igual que en el caso de Ayotzinapa, no le hacen caso, no le obedecen. No es cierto. Porque, primero, a mí me obedecen. Sí, primero. Segundo, hay, por convicción, la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada. Y me consta que han entregado todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa. Hay una cuestión de lo que se quejan los investigadores del mecanismo de la Verdad Histórica. ¿No es de que no les estén dando acceso a la información? Lo que les está diciendo la Sedena es que tienen que ir a los cuarteles a consultarla y no se está permitiendo el acceso de forma digital. Entonces, que es una manera... Al informe que publicaron ayer, lo titularon las formas del silencio. Digamos que esta es una forma de silencio. Sí, sí, pero es lo mismo. En el fondo, es decir, los mandos de la defensa del ejército ocultan información. Es que hay infiltrados del conservadurismo en nuestro movimiento y cada día que pasa encontramos nuevas cosas. Y hay también diferencias ideológicas. Muchos de los que nos cuestionan estuvieron en contra de nosotros aún siendo de izquierda. Entonces, tenemos esas diferencias. Qué bueno que me preguntas para aclararlo. También, ¿por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es solo por lo de los 43. No, no, no. Para empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa. La inconformidad en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos.